El 4 de agosto de 1944, la policía alemana irrumpió en un edificio de Amsterdam y arrestó a ocho personas de origen judío. Vivían escondidas en la parte trasera del inmueble. Una de ellas, la adolescente Anne Frank, registró aquel periodo de dos años en su diario. Y ahora llega, después del diario de Anne Frank, la reconstrucción del periplo de los ocho escondidos en la casa de atrás por los campos de exterminio de los nazis. Las voces de sus amigos, familiares y compañeros de infortunio, pero también las voces de los carceleros y verdugos, nos permitirán ver la luz de la memoria entre tanta fría niebla. Después del diario de Anne Frank, para que la historia no se repita.